Son las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 horas con 12. Hacemos contacto a través de videollamada con la asambleísta por Santo Domingo, Viviana Veloz, y vamos a referirnos a propósito la semana pasada, el día 6 de mayo, por parte de la Fiscalía fueron notificados 93 asambleístas, quienes al parecer se iniciará un proceso de investigación, al parecer el pasado 26 de abril se colocó en el orden del día la creación de una comisión pluripartidista para analizar las acciones de la presidenta Guadalupe Llori, la presidenta el pasado 4 de abril, es decir, anterior a eso había solicitado medidas cautelares, y al parecer si se coloca en el orden del día habría un incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Analicemos la situación y el punto de vista desde la asambleísta Viviana Veloz. Señora asambleísta, muy buenos días, bienvenida a la señal de Staracay Televisión. Muy buenos días, estimada Mariana, y un abrazo para usted y para toda la ciudadanía de Santo Domingo de Los Ángeles. Cuéntenos, por favor, cronológicamente qué fue lo que ha sucedido hasta terminar que el pasado 6 de mayo están siendo notificados los 93 asambleístas por parte de la Fiscalía. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero yo quisiera decir que mientras el país está viviendo una descomposición total, que mientras se cae a pedazos, que mientras tenemos los niveles, los índices más altos de inseguridad, y acaba usted de mencionar una noticia de un amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo, mientras los hospitales no tienen medicinas, mientras el gobierno gasta más dinero en copias que en obras, mientras tenemos un presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, que evidentemente estaría incurso en delitos también de corrupción, mientras se evidencian chaps del reparto del gobierno anterior, mientras se ha nombrado un secretario de anticorrupción a quien se le permitió la corrupción dentro del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, parece que se olvidaron lo que dice el artículo 128 de la Constitución con respecto a la inmunidad parlamentaria que tenemos las y los asambleístas. Pero además de ello, también parece que se olvida que el tribunal que aceptó el pedido de medidas cautelares que indicó que debían operar contra la petición del cambio del orden del día número 771 que había interpuesto mi compañero Fausto Jarrín para crear la comisión pluripartidista. Parece que se olvidaron que él dentro de esa sesión declinó de emocionar el cambio del orden del día porque en esa acción de medidas cautelares la jueza de manera vergonzosa nos dijo, nos pone en la providencia que nosotros teníamos prohibido conocer, resolver y aprobar la creación de la comisión pluripartidista ADOT para la evaluación de la señora Guadalupe Iori. Nosotros cumplimos, Fausto Jarrín cumplió y tal es el caso que el 25 de abril la Defensoría reconoce el cumplimiento de la medida y posteriormente el secretario de la Asamblea Nacional hace lo propio, incluso se incorporan videos de ese cumplimiento. Además que el 27 de abril, la estimada Marianela y ciudadanía de Santo Domingo de Los Áchiras, el tribunal que le otorgó a Guadalupe Iori esta acción de medidas cautelares la revoca porque se verificó su cumplimiento. Y entonces, por lo tanto, el haber aprobado el cambio del orden del día de la legisladora Marcela Holguín de la bancada de UNES para que se cree esta comisión pluripartidista, para que se inicie la investigación sobre el presunto incumplimiento de funciones de Guadalupe Iori, primero hay que ser enfáticos. No existe delito, nosotros no hemos incumplido ninguna orden judicial, la actuación que hemos hecho como legisladores no puede considerarse delito que la denuncia como tal debe ser archivada y también declarada maliciosa y que el procurador de la Asamblea se expresa también por ignorancia, malicia o ambas cosas quizás. Pero también quiero enfatizar para terminar esta inquietud, es que las acciones y las denuncias que ha interpuesto Guadalupe Iori son para proteger sus derechos personales, no sus derechos institucionales o constitucionales, pero además de eso, hay que también decir que existe un posible delito de peculado, de acuerdo a lo que dispone el artículo 278 del COI. ¿Y por qué? Porque el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional es el coordinador jurídico de todo el cuerpo colegiado, no el abogado privado de Guadalupe Iori, que en este caso ha estado patrocinando la defensa en las dos acciones judiciales, en las dos denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado, pero también la denuncia penal resulta grosera. ¿Y por qué resulta grosera? Porque es grave, porque aparte que ya fueron levantadas las decisiones de los asambleístas, como dije anteriormente, no generan responsabilidad penal ni responsabilidad civil, mucho menos las actuaciones que nosotros tengamos en el Pleno. Por lo que correcto es archivar, pero lamentablemente la señora Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, dispuso iniciar esta investigación previa, la cual es una evidencia muy clara de interferir con el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional. Esa misma diligencia quisiéramos que tuviera Fiscalía General del Estado para investigar las denuncias que se interponen a la delincuencia organizada por los sicariatos, por los secuestros, por las violaciones, por las agresiones, pero en fin, esa misma diligencia no tienen otra clase de delitos que en este momento ha sumergido al país en una grave crisis de seguridad, pero sí tienen para seguir persiguiendo a quienes pensamos diferente. Le preguntaba usted, para entender cronológicamente, porque obviamente usted está al interior de la Asamblea Nacional, pero los ciudadanos y quienes estamos en medios de comunicación también los seguimos, pero el ciudadano común y corriente para poder entender a lo que usted está llegando ahora. Ok. El pasado 4 de abril se intentaba ya colocar en el orden del día la creación de una comisión pluripartidista, la cual la señora presidenta pone un recurso de protección, el mismo que debe ser ejecutado y que, entendemos, no se violenta ningún derecho porque se retira el orden del día. ¿Es así, señor asambleista? Para entender clarito, para poder terminar. Es así, clarito. Cuando se interpone en el pasado 4 de abril para la sesión 771 la petición de cambio del día del asambleísta Fausto Jarrín, él retira en el pleno su petición toda vez que hace media hora, ese 4 de abril, media hora antes de que inicie el pleno, el tribunal penal le concede esta acción de medidas cautelares a Guadalupe Yori. Pero también hay que dejar en claro a la ciudadanía que nosotros tenemos fuero de corte. Por tanto, la jueza del tribunal penal no tiene la competencia para dictar estas medidas cautelares. Eso también, porque encima esa acción no tiene legalidad. Y posteriormente, con fecha 25 de abril, la Defensoría del Pueblo reconoce el cumplimiento de esta medida, notifica a la Asamblea Nacional, notifica a los legisladores y posteriormente el secretario de la Asamblea Nacional, el día 27 de abril, donde ya se da paso a la creación de esta comisión pluripartidista ad hoc, también reconoce que ya se habían hecho levantamientos de estas medidas cautelares. E incluso le dice a Guadalupe Yori que tiene que proceder el conocimiento del cambio del orden del día propuesto por la señora asambleísta Marcela Holguín. Ese es el orden cronológico. Y posteriormente nos encontramos que al día siguiente, la señora Guadalupe Yori nos presenta una denuncia en Fiscalía, la cual nosotros presumíamos o pensábamos que Fiscalía no se iba a presentar para esta vergonzosa actuación, que iba a archivarla. Pero lamentablemente ha dado paso y con fecha 6 de abril hemos sido notificados sobre el inicio de esta investigación previa. Ahora, señora asambleísta, la señora Fiscal General de la Nación ha salido al paso y ha dicho, no queremos que utilicen a la Fiscalía políticamente. A nosotros nos presentan una denuncia y tenemos que levantar la información. Luego de levantar la información, se decidirá cuál es el camino. Es decir, no nos metan en los temas políticos, simplemente déjenos hacer su trabajo. Eso es lo que ha dicho la Fiscal. Van a presentar o pueden presentar ustedes a la vez lo que acaba de señalar usted en esta entrevista, peculado, es decir, que así como la Fiscalía responde a una denuncia de la Presidenta de la Asamblea, pueda responder también a una denuncia que ustedes puedan presentar en relación a lo que ustedes consideran que está siendo ilegal. Mire, la Fiscalía General del Estado emite pronunciamientos que son mentiras, que son falacias, porque dice que no utilicen la Fiscalía para judicializar la política, para los problemas políticos, cuando esa misma Fiscalía ha hecho todo lo contrario. No ha investigado con celeridad la denuncia de los DINAP papers que está involucrado el expresidente Lenín Moreno. No ha investigado con celeridad la denuncia de los chaps del reparto, donde incluso están involucrados ciudadanos de la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas. No ha investigado la entrega de armas a Bolivia que hemos puesto la denuncia en conjunto con mi compañero Fausto Carrín en contra de María Paula Romo. Esa misma Fiscalía del Estado se prestó para crear un cuaderno de Hello Kitty y que se sentencie a un hombre inocente como lo es Rafael Correa Delgado, que hoy ya el gobierno de Bélgica reconoció que es un perseguido político. Y esa misma Fiscalía hoy nos dice de manera vergonzosa que no utilicen a la Fiscalía. Y nosotros esperamos que al presentar esta denuncia, porque sí existe peculado, le dé la misma celeridad con la que ha iniciado la investigación en contra de 93 legisladores, tan solo por actuar dentro de las competencias que nos otorga la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero que claramente se olvida en lo que dispone el 128 de la Carta Magna. ¿Ya presentaron ustedes la denuncia a propósito de este supuesto peculado al interior de la Asamblea Nacional? El día de mañana nosotros vamos a presentar, Fausto Carrín y Viviana Veloz, vamos a presentar el día de mañana la denuncia por peculado en contra de la señora Guadalupe Llori y en contra del coordinador de la Asamblea Nacional, el abogado Santiago Salazar. Ok. Mientras esto sucede, la Fiscalía tiene que desarrollar su investigación, ha dicho la fiscal, nosotros queremos hacer el trabajo. ¿Qué pasa al interior de la Asamblea con esta comisión pluripartidista? ¿En qué momento se encuentra? Bueno, la comisión la semana anterior ya se instaló su primera sesión para poder elegir las autoridades de esa comisión, pese a que también ahí hubo una supuesta bomba que iba a explotar y que eso era totalmente mentira, era una mentira para impedir que la sesión se instale, se eligió ya quienes están al frente de esta comisión, ya se le notificó a la señora. No le escuché, Marianela. ¿Quiénes la integran? ¿Quiénes se integran en la comisión? ¿Quiénes la integran? La integran Pedro Zapata, de la bancada social cristiana, Pamela Aguirre, de la bancada UNES, Peter Calo, de la bancada de Pachacuti, Lucía Plasencia, de la bancada de Izquierda Democrática y el legislador John Binuesa, en representación de los independientes. Hay una conformación pluripartidista de todas las bancadas que están dentro de la Asamblea Nacional, como le dije inicialmente, ya se conformó el señor, el legislador Pedro Zapata, es quien preside esta comisión, y Pamela Aguirre, la vicepresidenta de esta comisión, ya se inició el tratamiento con la denuncia interpuesta por el legislador Esteban Torres, ya se le notificó a la señora Guadalupe Llori para que dentro del plazo de 10 días pueda también presentar sus pruebas de descargo con las denuncias sobre incumplimiento de funciones. Y ahí hay que señalar que el principal incumplimiento de Guadalupe Llori es no haber calificado el proyecto de ley derogatoria, de la cual yo soy la proponente para derogar el paquetazo tributario del presidente Guillermo Lazo, porque la ley dice que tenía que calificarlo en 60 días, pero ella lo calificó en 87 días, esto es 27 días después, y también haber permitido que el presidente de la República, Guillermo Lazo, haya promulgado el presupuesto general del Estado, pese a que este fue observado y negado por la Asamblea, entre otros tantos incumplimientos que están dentro de las denuncias, pero estos son las dos principales causales. Después de que la presidenta pueda presentar sus pruebas de cargo y de descargo y acogerse al debido proceso, la comisión elaborará el informe para remitirlo al pleno de la Asamblea Nacional. De acuerdo a lo que dispone la ley, tienen 35 días para el inicio, la instalación de la comisión, para presentar las pruebas y para finalmente elaborar el informe y trasladarlo al pleno y nosotros proceder con esta votación. Ok, y esta votación es, ¿se mantiene en el cargo o se va en el cargo? ¿Hasta ahí llegará? Si la resolución de la comisión pluripartidista es que Guadalupe Iori ha incumplido con sus funciones y sus competencias como presidenta de la Asamblea Nacional, entonces será la destitución desde el cargo como presidenta de la Asamblea Nacional y que nosotros estamos seguros que serán los mismos votos con los que se dio paso a la creación pluripartidista, Doc. Es decir, que se tienen los votos suficientes para que llegado el momento... 85 votos. ¿Perdón? 85 votos. 85 votos, de los cuales 93 votaron a favor de la conformación, estarían teniendo mayoría para que una posible situación de esas se dé. Esta, al interior de la Asamblea Nacional, obviamente genera concentración y la mayor cantidad de tensión mientras hay cantidad de leyes que también por parte de la ciudadanía aspiramos que sean debatidas lo antes posible. Señor asambleísta, únicamente porque a veces los plazos, 10 días más, menos, ¿cuándo aproximadamente los ecuatorianos podríamos estar viendo que esto pasa o no pasa? ¿Y qué sucedería si la Fiscalía General del Estado señala que realmente se ha interferido con la decisión legítima de autoridad competente? ¿Esta comisión podría llegar a disolverse, a no tener esa ejecutoriedad que se necesita? Mire, ya existen casos similares dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo se destituyó al asambleísta Ana Galarza? ¿Cuándo se destituyó a otra legisladora de la provincia de Tunguragua? Que en este momento no recuerdo el nombre. Aún existiendo, a Fabricio Villamar también, aún existiendo acción concedida de medidas cautelares, el Pleno de la Asamblea Nacional, la Majestad de la Asamblea Nacional, por ser un órgano totalmente independiente, dio paso a la destitución de estos legisladores. Y lo mismo sucede en este momento con lo que tiene que ver con Guadalupe Llori. Si la Fiscal General de la Nación da paso después de esta investigación, porque ahorita estamos en un proceso de investigación previa, si ella cree que de ser el caso hemos incumplido la decisión de autoridad competente, dará paso al inicio de una instrucción fiscal. Y posteriormente derivará a un juez de la Corte Nacional y ahí se iniciará con el proceso regular. Y esta investigación también hay que señalar que puede demorar tanto como un mes, como un año o como dos años conforme lo dice la ley porque no es un delito flagrante, no se calificó como delito flagrante. Y en tanto esos pasos están decorriendo, esos plazos, lo mismo sucede dentro de la Asamblea. Nosotros, la próxima semana está previsto que la Comisión presente ya el informe y posteriormente el Pleno pueda conocer, debatir y resolver sobre el estatus de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional sobre si sigue o no en su condición de Presidenta. Perfecto, estaríamos pendientes. Señora Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, estimada Marianela, un abrazo para usted y también un feliz inicio de semana para todos los santodomilleños. Gracias a Viviana Avelos, Asambleísta por Santo Domingo, a propósito del actuar por parte de la Fiscalía el pasado 6 de mayo notificó a 93 asambleístas del inicio de un proceso de investigación por la denuncia presentada por la Presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori por un supuesto incumplimiento de decisión legislativa, legítima, perdón, de autoridad competente. 7 de la mañana con 30 minutos, hacemos una ligera pausa para comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!